¡Suscríbete al canal! Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72 ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre Pasa, conoce a todos ¡Loki! ¡Tengo la nariz rota! No soy tu maldita madre Hay otros afuera que están heridos de verdad Estoy sufriendo ¡Calma, mamá! El herpes no cuenta Este es Lorenzo Canseco, el poeta de las leyendas Puedo sentir la sangre caliente de un guerrero ¿Y ya conoces a Loki Mama, el corazón de las leyendas? No está rota ¿Segura? ¡Sentí algo! ¿Otro paciente? Parece de la moral Soy Danny Rojas, de Libertad El nuevo puño de la revolución No, Clara me envió Libertad necesita las leyendas ¿Héroes en quién creen? ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece Buena suerte Perdón, una revolución es suficiente Parece que Clara estaba equivocada Ten fe, Danny Solo tienen que conocerte Ven a verme después Mi bebé tigre Bueno Si queremos que estos viejos guerrilleros ayuden a Libertad Necesitamos el apoyo de Loki y de Lorenzo Este es el plan Desde que Antón se obsesionó con la medicina contra el cáncer y el viviro Es imposible encontrar suministros médicos para la clínica de Loki Así que soborné a un piloto para que trajera materiales Cuando lleguen, le diremos a Loki que son un regalo de libertad Y ¡pum! Todos seremos amigos Perfecto, ¿no? Bueno, sería perfecto si un hijo de puta no hubiera derribado mi helicóptero Consigue esos suministros antes de que se los lleven, bebé tigre Recuerda los tres principios de los guerrilleros Siempre estamos en acción Siempre alertas Y siempre matamos al enemigo antes de que nos mate Aquí se estrelló Esto es muy fácil ¡Qué bola! ¿Quién eres? Somos la moral Y el este es nuestra tierra Nuestra tierra, nuestra medicina ¿Practicaste ese discurso? Sí Esto es propiedad de libertad ¡Ah, libertad! Sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda Hay que pelear contra Castillo juntos Soy Honron Segunda al mando Tres, cuatro Buen lanzamiento Soy Dani Dani Rojas Compañía Por ahí, helicóptero A batear Alguien disparó Tienes talento, libertad Pero Yelena necesita suministros Ayer y dos ¿Yelena es tu jefa? Sí Me va a patear el trasero Si no vuelvo con algo Clara pateará el mío Si no le llevo esto a las leyendas ¿Libertad quiere a las leyendas del sesenta y siete? Todos creen que están muertos No, aún están vivos Y la moral cree que son unos mentirosos Pero yo estudié historia Pagaron con sangre la tumba del padre de Antón Hagamos algo Dame esos suministros y te presentaré Ay, coño Yelena me matará Pero al menos voy a conocer a las leyendas Dani, consigue un helicóptero Y hablaremos de los suministros Bienvenido a la moral Libertad Lo que sea ¡De acuerdo! ¡Vamos! Dani, tienes los suministros ¡Pala pinga! Tigre, puño de la revolución Necesito un autógrafo ¿Cómo se llama, señorita? Hon Ron Estoy con la moral ¿La moral? Terroristas Hon Ron, él es Loren Ya sé quién es Creo que la palabra adecuada es guerrilleros No son guerrilleros Son una pandilla Al menos no nos escondemos Mientras el mundo se hace mierda ¿No has visto lo que pasa ahí? Ve, mira un edificio de biovida Te reto Las leyendas no obedecen a los anarquistas ¿Me entiendes? Basta, Lorenzo No, ¿sabes qué? ¡Al diablo! La moral se queda con los suministros Esta es nuestra revolución No la suya Hoy un granjero quedó en medio de un fuego cruzado Le dieron en el estómago Sin esto No podrá sobrevivir Lucky mama Muchas de las balas que saco son de la moral Hay una diferencia entre jugar con armas Y luchar en la revolución ¡Tigre! Sí Saben dar sermones Si los abuelos quieren vivir en su museo Allá ellos ¿A quién le importa? Quizá me lleve unos recuerdos Llámame cuando puedas Esas provisiones médicas volverán a reunir a muchos guerrilleros Gracias Lucky también está agradecida Aunque no lo demuestra Traer a la moral fue una decisión inteligente Este lugar necesita sangre joven Nos animan Ahora debemos convencer a Lorenzo La mitad de estos abuelos le prestan mucha atención Honron dijo que Lorenzo iba a visitar una instalación de biovida Pero lograr que él haga algo es como querer sacar a un tanque de lodo de costado Voy a recordarle la razón por la que luchamos Y tú llevarás a biovida hasta donde él esté Solo tienes que entrar sin que te vean Tomar fotografías de cualquier cosa sospechosa y salir Para hacer unas simples instalaciones de investigación Tienen más armas que batas de laboratorio Ahí esconden algo, bebé tigre Y se lo estamparemos a Lorenzo en plena cara Sea lo que sea Espero que sepas usar bien la cámara ¿Cómo dicen ustedes? Sin filtros El sonido viene de allí Toda esta mierda es del tratamiento del cáncer ¿Qué les hacen a estas pobres personas? Estas deberían bastar para convencer a Lorenzo Tigre Ya tomé las fotos No creerás lo que le hacen a nuestra gente Es horrible No, yo sí lo creo Pero debemos convencer a Lorenzo ¿Qué hay de Gabriela? No sé qué decirte Ya no está con nosotros Ay, lo presenté Bueno Vuelve al campamento con esas fotos Es hora de que Lorenzo abra los ojos Éramos unos niños, tigre Lorenzo Tomé fotos de ese lugar del que Honron hablaba Deslízalo A la izquierda ¿Crees que son libres? Mierda Esto es por lo que pelean libertad y la moral Nos odian, pero al menos hacemos algo al respecto Nadie merece esto, Lorenzo Esto está pasando en todo Yara Solo que no lo ves desde lo alto de la montaña No puedo seguir viendo esto Yo no voté por Castillo La guerra terminó Qué desperdicio Agitaste el avispero Está bien Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 6 Estamos aquí en el campamento de las leyendas ¿Tiene algún nombre el campamento este? Campamento de las leyendas del 67 ¿Tiene nombre? Cumbre Patriotas Bueno, pues la cumbre Patriotas Y chicos, he estado liberando bastantes cosas, ¿vale? Ya veis por aquí Tenemos aquí una base de las FND Que es impuesto de control Otra base por aquí Otra base por acá Eh, de hecho Aquí tiene toda la pinta Esto tiene toda la pinta de ser otro puesto de control Sí, bueno Este no Como no me lo ha marcado el mapa La verdad que no ha venido a hacerlo Pero bueno, he estado haciendo bastantes cosas También he liberado Los cañones antiaéreos De hecho, he dejado este Porque al acercarme aquí Eh, me hablaba Me hablaba Honron Eh, vale, la chica de esta Y entiendo que va Va a tener relación con la misión de historia Así que Vamos a esperar Para Entrar ahí Y ya derribar este Este cañón antiaéreo Este es el Fuerte Fontana Y no sé Parece que hay que venir aquí al Fuerte Fontana Para algún tipo de De misión principal de la historia Porque Es lo que digo Es que al acercarme aquí Me he empezado a hablar Y he dicho Ah, pues Voy a dejarlo Y si hay que hacerlo Pues la historia Lo hacemos La historia, ya está Aparte de eso Eh, bueno Pues algunas mejoras Que he metido a las armas Tenemos el SVD a tope Pero Ojo porque es interesante También por aquí tengo Un nuevo Nuevo equipamiento No sé si esto lo habéis visto Pero bueno Os lo enseño así por encima Eh Bueno, sí Creo que esto lo habéis visto Bueno, sí Sí, creo que lo habéis visto Vamos a confiar en que sí En que lo habéis visto Vale Eh Lo que quería enseñaros Justo ahora He mejorado Al máximo ya La guarnición de los caballeros De De caballeros De los guerrilleros Y me vende El MPC Eh El MBP Punto 50 De calibre 50 Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Porque esto es el mejor Frenotirador que hay en el juego Así que lo vamos a comprar Ahora mismo Ah Voy a intentar personalizarlo A ver A ver que podemos hacer Espero poder hacer una Personalización top De este De este arma Y En comparación con el SVD Pues tiene más daño Pero es menos veloz Menos preciso Menos sigiloso Y tiene menos manejo Bueno, menos sigiloso Claro Pero no tiene silenciador Vamos a Vamos a mejorarlo Y una vez mejorado Vamos a compararlo Sí Va a ser mejor que hagamos eso Eh Vale Vamos a poner la munición perforante Después el cañón ¿Podemos meterle un silenciador? Por supuesto que podemos De hecho Vamos a ir ya Vale Vamos a ir ya Vamos a ir ya al silenciador gordo ¿Vale? Vamos a ir al silenciador gordo Para ir al silenciador gordo De hecho Hoy también me gustaría Hacer las misiones especiales Estas de Lola Para conseguir más monedas Pero bueno Vamos a venir a hablar con ella Hola, buenas tardes Las operaciones especiales estas Quiero hacerlas Quiero hacerlas ¿Vale? Para conseguir Más circuitos industriales De momento Vamos a pillar aquí Son cinco, ¿verdad? Eh Y diría que voy a pillarte Otros cinco, eh Ah Ah, no Se actualiza En dos días En dos días Porque estos son segundos Minutos, horas Y esos son días En dos días Hasta dentro de dos días No puedo comprar más Increíble Tremenda jugada Bueno, pues nada Por eso me he comprado Circuitos industriales Con esto Vamos a comprar ya El mejor silenciador ¿Vale? Vamos a tener ya El mejor silenciador Para este arma Y lo vamos a dejar No, no voy a decir perfecto Porque perfecto no va a poder ser Pero sí lo vamos a dejar Bastante bien A ver ¿Cuál es el mejor silenciador? Pues mira Estuve leyendo aquí Las descripciones Y diría que el mejor silenciador Es este Porque mira Este hace Reduce mucho el ruido del arma Este solo lo reduce Ligeramente Así que ya este para mí descartado Porque lo primero es que el silenciador Esté bien silenciado ¿Vale? Creo que eso Creo que eso Es lógica ¿No? Es lo primero que tenemos que Que tener Que reduzca mucho el ruido del arma No solo ligeramente Entonces este descartado Y entre este y el otro Pues este te dice Que afecta mucho Al alcance efectivo Es decir Tienes menos alcance ¿Vale? Tiene menos Tiene bastante menos alcance Este silenciador Y se sobrecalenta despacio Y este solo afecta Ligeramente al alcance Es decir Entiendo que Mira Si os fijáis en la velocidad En los parámetros del arma Si os fijáis en la velocidad Este baja muchísimo la velocidad Por ese Por ese afecto al alcance Y este baja solo un poco Así que este va a ser Se sobrecalenta rápido Pero bueno Es un francotirador Es para ir con calma Con tranquilidad No es para ir a lo loco Tenemos el mejor silenciador En mi opinión Disponible Y perfecto Ahora el tema de la mira ¿Puedo comprarme alguna mejor? También puedo comprarme alguna mejor Perfecto Vale Pues tenemos por 6x10 Tenemos por 10 Por 6x10 Por 5 de medio alcance No está mal ¿Y qué diferencia tenemos? Vale Vamos a coger evidentemente Una de por 6x10 Pero ¿Qué diferencia tenemos? Telescópica grande avanzada Mira telescópica Mira telescópica Grande avanzada Permite contener la respiración Mira telescópica de manitas MK2 Permite contener la respiración Uff Queda feísimo esto Queda feísimo Diría que son iguales Y que solo cambia eso Diría que solo cambia estéticamente Porque el zoom es el mismo Por 6x10 Eso nos permite contener la respiración En cuanto a los parámetros Los dos suben lo mismo Vamos a poner esta Que se ve Mira de francotirador de verdad Ya armas de manitas Ya tenemos ¿Vale? Ya tenemos Después le podemos Le podemos poner una mira de hierro Lateral A ver ¿Y aquí qué podemos poner? El puntero El puntero lo tengo ya comprado Vale Pero espérate Claro Habría que meterle modificaciones ¿No? Ah me guardo las modificaciones Que ya he comprado Por otros francotiradores Perfecto Maravilloso Maravilloso Tengo aquí lo de Mejorar la velocidad de enfriamiento Del silenciador Y mejorar el tamaño del cargador ¿Vale? Vamos a tener 6 disparos En lugar de 5 Y aquí ya Pues aquí le vamos a meter La mira de hierro Ya que estamos Le gastamos la pólvora Que nos queda Y para adelante Pintura Tenemos esta blanca De fuerza especial Salpicadura de barro Esta es feísima Azul cobalto Óxido Grafitero Uh Este no está mal No tengo aerosoles suficientes Vale No tengo aerosoles Vamos a cuadernos Este blanco no está mal Este blanco no está mal Pues chicos Tenemos una nueva arma Ahora la comparación Claro Ahora ya con todas las mejores respuestas Evidentemente la comparación Es positiva Para el MVP De calibre 50 Tiene más año Tiene un poquito más de precisión Y un poquito más De sigilo Lo vamos a equipar chicos Tenemos nuevo francotirador No lo he probado todavía Lo acabo de comprar Lo acabo de personalizar Y con eso Nos vamos a ir A hablar con Honron Que la tenemos aquí Arriba Vamos a hablar con ella chicos Y vamos a continuar un poquito Con la historia También tenemos aquí Una historia Yarana Que es con Lorenzo Tenemos que hacerla Tenemos que hacer las operaciones especiales Así que Hay bastantes cositas De momento Vamos a hacer esto de Honron Ya que es una zona que he visto La del fuerte Fontana Y eso Vamos a hablar con Honron Y a ver que Que hay que hacer exactamente Y ya después Y eso Pues operaciones especiales La historia de Lorenzo Y tal Muerto el perro Se acabó la rabia Vale pues no No parece que tengan que ir Allí al fuerte No parece Bueno vamos a abrir un helicóptero chicos De verdad Este helicóptero Me parece el mejor Me parece el mejor tío He probado a vosotros Para ver si Si iba más rápido o algo Pero Pero nada 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 No iba más rápido ni miradas tío Es que esto tiene Un manejo Que es brutal tío Es que esto tiene un manejo Lo ves todo Porque al final Es tan pequeño Que lo ves todo muy bien Y es Es maravilloso Esto es maravilloso Y otra cosa positiva No hay cañones anti-air Ya vale Hay cañones anti-aéreos Así que no nos van a molestar De hecho esto está bastante lejos Tengo un punto cerca Ah pues si hay Si hay cañón anti-aéreo Claro Si hay cañón anti-aéreo Porque tenemos que ir a otra punta Claro Yo he liberado Lo que es La zona de Sierra Perdida Pero está la zona de Conuco Está La Joya Está Cruz del Salvador Y Ah esto sigue siendo todavía Si 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 Esto sigue siendo todavía Ah bueno Esto ya es Valle de Oro Vale 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 Es aquí Es La Joya Sierra Perdida Y Conuco Vale Estas tres zonas Son las de El Este Bueno pues yo he liberado Una que es Sierra Perdida Que solo diría Que me queda un puesto de control El resto Está todo Está todo fuera Bueno pues si hay Hay un cañón anti-aéreo Pero intentaremos Intentaremos ir a ras de suelo Y ya está No hay más historia Intento identificar la canción Me da miedo que no voy a ser capaz Oye ahí hay algo Eso es una base de las FND Me encantaría poder sacar los prismáticos Mientras vas aquí Pero no 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 se puede Pues no sé si eso es una base de las FND Pero Podría serlo perfectamente Que bonito es el mundo Far Cry Es de arriba Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo esto Conuco Hemos llegado a Conuco A nivel 8 Esta zona Y yo soy ahora mismo nivel 10 Creo ya Por cierto Bueno están hablando de esto A ver No sé con quién estaba hablando No sé si estábamos hablando con Con el tema de esto de esta gente No sé si me estaban hablando de esta misión No sé Estaba hablando de nos ha quedado unos agricultores Oye esto se ha quedado aquí parado Se ha pegado tremendo rayado Ahora Ahora Vale Por cierto Yo iba a decir Las bases tío Las he liberado todas en sigilo Consiguiendo los objetivos secundarios Quitando las alarmas Increíble Espero no liarla ahora grabando tío Es que grabando igual No sé La presión del momento Uy Baja 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 Sal 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 Uf Uf Vale 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 Aquí ya no me hacéis nada Vale Vale Juanrón dice que su base está en Concepción Dijo que la ciudad de Concepción Tiene un toque de queda estricto Ah Hostia allí se ve un helicóptero Vale voy a bajarme por aquí Te enviaré una foto Que nadie la vea ¿Qué es lo que me envías? Te ayudará a encontrar la entrada No olvides la contraseña y recuerda Hay toque de queda Hay toque de queda Es decir Si no hay los soldados Me van a atacar A ver Uf Ahora mismo no me soluciona mucho esto Dios hay tanques ahí Hay un tanque y un camión ahí Por aquí viene uno Voy a tener que matarlo Pues si se pone tonto Sí ¿Qué es eso que suena? Las alarmas Mira, mira, mira Están Gritando el toque de queda ¿No? Vale Es como un edificio amarillo Con entrada amarilla Venía el helicóptero Me había mucho huevos Pregunto Pero bueno ¿Dónde está el edificio este, tío? ¿Puede ser esto de aquí delante? No No, creo que no Ah, es aquí Aquí sí es Vale, yo me cuero así Sin que nadie se entere Vale Nada, nada Toque de queda Pero yo ya estoy aquí en En mi casa, ¿no? O lo que sea esto Esto ya es privado Esto aquí sí puede estar, ¿no? Esto no es la calle O si es la calle No, no lo sé No, no lo sé No tengo que matar a nadie Y no creo que tenga que matar a nadie Para llegar hasta aquí A ver Hemos subido hasta aquí arriba Vale ¿Tenía que subir por las escaleras o no? Vale, a ver Sí, sí, sí Esto lo he visto Y esto es esto de aquí Ah, joder Que esto es una puerta Hostia Que esto es una puerta Oh, qué jugada, ¿no? Madre mía Está bien oculta, ¿eh? No lo había visto Pa' dentro Pa' dentro A ver qué se cuenta de estos aquí De la moral Muy bien, Alfredo Chorizo ¿Qué hace chorizo? ¿Qué hace chorizo? Chorizo va a lo suyo Eh, por cierto, chorizo Ya sé cómo es para que me cure en combate Tengo que acariciarlo Tengo que acariciarlo Y me da como una especie De inmunidad O algo así Es sorprendente, ¿no? Que con tal poco De inmunidad O te cure O lo que sea Que nada Que no tengo muy claro Lo que hace Lo probaremos ahora Porque todo lo que he hecho En sigilo Lo he hecho sin chorizo Evidentemente Yelena Morales Dani, ¿no? ¿Y mi medicina? La de libertad, dirás La tienen las leyendas No Se la dice a unos jubilados Que se caen en sus pañales En la cima de un monte ¿Qué podrías querer de ellos? Se necesitan más que balas Y guerrilleros Para eliminar a Castillo Y los yaranos Adoran a las leyendas A Clara García Le encanta su política A ver cómo logras Convencer a esos abuelos La moral podría ayudarnos ¿Sabes por qué Clara Nunca nos mencionó? Porque para ella Solo somos unos niños Jugando con armas Le encanta hablar Sobre el futuro Pero del suyo No del nuestro Clara es como Castillo Pero sin pinga ¿Y tú tienes un mejor plan Para Yaro? Balazos primero Política luego ¿Dijiste que querías voluntarios? La almirante Benítez Nos atacó hace unas cuantas horas Tiene a mi gente Como rehenes En un buque de carga Yo iré ¿Solo? No entiendo Estaremos a mano Por la medicina Rescata a mi gente Y lo pensaré Pues sí Solo vamos Yelena Solos No hace falta nadie más Rescata a los rehenes Vale No sé qué rescata a los rehenes Aquí está esta gente Organizada Vale Hay que ir a por esos rehenes A ver Nota pulcra Supervisor Este es mi último turno Ya me he cansado A piñar cadáveres En los bidones Y la nueva cuota Es un escándalo Saliendo de la ciudad He visto el anuncio De un arqueóloga Que busca gente Y de gente Creo que a estas alturas Ya sé bastante Sobre restos humanos ¿Sabes qué otra diferencia Hay entre este trabajo De mierda Y el del anuncio? Que usted ya no será Mi supervisor Ya tuvo esa oportunidad Carlos F Ah Y eso me da Una búsqueda del tesoro No sé dónde estaba La búsqueda del tesoro Ahí Es lo que he leído No sé si ha habido Un fallo ahí Con las notas o algo Pero Pero no he visto Ahí ninguna información De tesoro He visto que ha hablado De cadáveres Sí, sí jodo Yo también tengo helicópteros Pero claro Supongo que esto está Así preparado por si acaso Por si acaso Todas estas alturas No tuvieses uno Porque claro Si en vez de irte A la zona de los monteros Te vienes a esta zona primero Es probable Que no tengas un helicóptero ¿Tiene que coger un caballo? Sí Busca un punto de recogida Esto es un punto de recogida De caballo, ¿no? Mira, ahí está Ya me lo ha guardado Vámonos ¿Apoya esa libertad? Sí Creo que sería genial Si uniéramos fuerzas ¿Sí? Hemos luchado Y conseguido victorias Pero la almirante Benítez Siempre lleva la delantera Si hoy matamos a un soldado Mañana lo reemplazarán Con otros tres Y cuando los de la moral mueren ¿Nadie lo reemplaza? No, nadie Como si eso fuera poco Los granjeros y el resto Solo tratan de sobrevivir No quieren pelear Necesitamos sangre fresca No pacientes de verdad Y si hacen que se les unan Las leyendas Ya lo intentamos Pero ninguno de esos abuelos Quiere pelear Incluso escuché que muchos de ellos Apoyan a Castillo Pues oíste mal Pues no veo ninguno de esos abuelos peleando Estoy en eso Estamos trabajando en ello Tranquilo ¿Qué pasa? No sé Yo voy a coger aquí mis cositas Tú habla Tú cuéntame Cuéntame Que yo escucho Yo escucho Pero bueno Si podemos recoger por aquí recursos Que me van a hacer falta A ver Dice lo que me pediste Tus cultivos deberían estar bien Dentro de poco A orden valor Gracias por el picadillo Estaba delicioso La madrina ¿Quién será la madrina? No lo sé No lo sé Ni creo que lo sepamos A ver Me llevo todo Me llevo todo Por aquí hay un cofre de estos Con equipo ¿No? Ese símbolo si no me equivoco Es de un cofre con equipo A ver qué es Si serán unos guantes O unos zapatos ¿Estadio? Aquí Cogelo Ah no 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 es equipo Bueno Son amuletos de estos Que se le puede poner a las armas Por cierto A ver Nuestro MVP Vale Está bien Está bien Está bastante bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo Venga Carixto Vale Me tiene que llevar él Pero yo Vamos Yo puedo llevarlo Yo podría llevar esto perfectamente Pero vale No me va a llevar A ver Vamos en dirección al Al barco Me llamo Calix Dani Voy a tener cuidado Y seguiré oculto Te acercaré lo más que pueda Muy bien ¿Dónde aprendiste a pilotar? Hace años hice mi servicio básico Como piloto Pero me expulsaron Por decirle Come mierda A un capitán A quien se le ocurre A mí me expulsaron De la infantería Resulta que a los argentos No les gusta Que los golpesen el cuello Es bueno saberlo No te había visto antes Cuando te uniste a la moral ¡Ja! Espera Me dijeron que estabas con la moral Hago este rescate Como un favor Estoy con libertad ¿Qué me puedes decir Sobre la moral? ¿Ojo? ¿Conoces ese pueblo? Le dicen maldito No he dicho nada de la moral ¿En serio? Benítez mató a la mitad del pueblo ¿Y qué hizo la moral? Rastrearon y mataron Hasta el último soldado Involucrado en los asesinatos Y no hablo de emboscadas De guerrilleros en la jungla Me refiero a que los siguieron A sus casas Y les cortaron En la garganta Mientras sus familias dormían ¡Oh, de! Cosas de asesinos Son inteligentes Están coordinados Y son despiadados ¡Ah, eso parece! Ahí está el arco, eh Ese es el paso Shaw Vigilamos los convoyes militares Que pasan por ahí E informamos a los de la moral Parece que tienen toda una operación Estos tipos son novatos Y Elena es mucho más organizada Que los militares La moral nos protege Cuando los soldados Del almirante Benítez Empezaron a atacar A nuestras familias La moral respondió Mataron a cada soldado Que se atrevió a entrar A nuestras tierras Enseguida Dejaron de venir Muy interesante, eh La moral defiende a esta gente No, hablaban los viejos De que De que eran unos terroristas Oye No sé Por lo que me está contando aquí Calixto Por lo que me está contando Calixto Hombre, yo les veo Poco de terroristas La verdad La que saca el paracaídas Y a ver Mira, esto lo he aprendido Que puedes sacar el paracaídas El móvil Mientras vas en el paracaídas Vale No voy a llegar al barco, ¿no? No, no voy a llegar al barco Vale Ya tuve yo Hostias Hay un tiburón Sí, hay un tiburón en el agua Quizá tendría que haber utilizado Dentro del barco, eh Tampoco me hace mucho el tiburón, eh Me ha golpeado una vez ¿Ya está? Sí, solo me ha golpeado una vez Vale, vale, vale Quieto, 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 quieto Eh He subido sin querer, eh He subido sin querer Muévete, muévete rápido, rápido, rápido A ver, rápido, rápido, rápido Me voy a mover rápido a la parte de atrás Vale Y ahora empezamos a ver las cosas Con tranquilidad y con calma Vale Vale Le voy a llevar el cuerpo Y lo vamos a esconder aquí atrás Ok ¿Está alertado? No, no Sí, sí que ha alertado, eh Pero ¿Quién ha encontrado dos cuerpos? El que está aquí Madre mía, ¿a qué hemos liado, eh? Le hemos liado pero todavía no me han detectado, eh Le hemos liado pero no me han detectado aún Voy a moverme ya de aquí Porque están viniendo muchos, tío O sea, están viniendo todos prácticamente A ver, voy a subir No sé si hay alguno aquí arriba Escucho cosas Mira, está viniendo chorizo por el agua Increíble Aquí arriba no hay ninguno, ¿no? Vamos a pensar que no No, 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 no Vale, he bajado He bajado sin querer Vale Vale, tú, 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 tú Vale, vale, vale Pero yo a ti no te voy a soltar No, 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 no No te voy a soltar porque quiero hacer esto en sigilo, ¿vale? Quiero hacer las cosas bien Quiero hacer las cosas bien, entonces No te voy a soltar ni de coña Vale, y ahí está la otra alarma que queda ¿Dónde va ese? ¿Por qué va ese así a tope? ¿Ha activado la alarma? ¿Cómo? ¿Cómo? No me ha visto nadie ¿Cómo? Pero este, pero este, ¿de qué va? Joder ¿De qué? ¿De qué ha activado la alarma el tonto este, tío? En serio, en serio ¿De qué ha activado la alarma el tío este? Bueno, eh, están viniendo más Te voy a liberar, total Pero no me han visto, ¿eh? No, no me han visto Además, ese tío que estaba en el otro punto Vale, ¿y este por qué se ha movido ahora de repente? Tú, quítate, quítate de en medio En medio Vale, intento cargarme la alarma No sé si es que desde aquí no puedo darle Que entiendo que sí, que no hay Que no hay posibilidad de darle Y ya está Y por aquí Veo mucho rojo ¿Vale? Esto no sé a dónde lleva Pero me voy a vender por aquí Vale, y me voy a cargar a los que quedan Y ya está Me toca los huevos que hayan sonado las alarmas Cuando no me han visto, tío Es que, es que no me han visto ¿Sabes? Es que no me han visto Es que Ha sido muy gratuito eso ¿Dónde hay uno? Venga, venid a encontrarme Aquí estoy Que no me escondo Diría que queda uno Diría que solo queda uno Y diría además que está aquí arriba Mira, 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 mira Anda pa' tu casa Anda pa' tu casa Y la alarma está fuera, tío Acabéis liado con la alarma aquí de gratis, eh Qué gratuito ha sido lo de la alarma, tío Qué gratuito A ver, aquí Aquí hay algo O qué puedo hacer aquí dentro A ver Ah, que puedo entrar con martillero aquí Dios Hostia, qué guapo habría estado eso, ¿no? Sí que lo habría estado Eh, bueno, vamos a liberar a esta gente, ¿no? Hola, buenas tardes También Un contenedor sobre el hoyo ¿Cómo? Ayúdanos Qué hoyo No sé, pero me dice que interactúe Ah, está en el container Vale, vamos a bajar con el gancho Para no partirnos las piernas aquí Sí, hay alguien aquí Tranquila, vieja Game over ¡Suscríbete!